Y a ustedes todos, buenas tardes y bienvenidos. Que no olviden también el mensaje de Jesús por hoy. Hoy, el número que recordar es 47, 4, 7. Juan capítulo 4, versículo 7. Dame el bebé. Es Jesús que pide a cada uno de nosotros hoy, dame el bebé. Muchas gracias. También está Monseñor Pablo Smith, obispo del Vicarieta Apostólico de Rufis. Un abrazo. Monseñor Ángel Antonio Recinos, obispo de la diócesis de Tacaba. Monseñor Darwin Andino Ramírez, obispo de la diócesis de San Ramón Rodas. Y ahora aquí vamos a presentaros a los integradores de Camino de Ocatepuneral. Quico, Arguello y Carmen Hernández, que la tenemos en la vida. Cada vez nos estamos convencidos que Carmen, el espíritu de Carmen, está hoy aquí, más presente que nunca. Sosteniendo este encuentro y dándonos el ánimo para que podamos anunciar el nombre de Jesucristo con fuerza. Con el padre Mario, con el padre, con Kiko Arguello está el padre Mario. Pensi que colabora con ellos está en el equipo internacional del Camino. Todos están juntos por los 30 años. Y con Kiko y con el padre Mario hay dos hermanos, dos integrantes viejos, desde los principios del Camino, que colaboran muy directamente con los invitadores, que son el padre, el que quiere. Viejo indirante en África, el que es el norte de Europa, en tantísimos lugares. Y el padre también, también Javier Sotim. Un hombre que ha sido indirante, preector del seminario de Brasilia, en Brasil, catequista, el nuevo director espiritual del secretario de Roma y que ha ayudado tantísimos los dos a la construcción de las reglas de los estatutos a las traducciones de tantísimas cosas del libro de Kiko y otras cosas que os contarán más adelante Un aplauso a todos Y luego estáis vosotros que sois verdaderamente lo importante esta noche, esta noche que comienza aquí en Managua Hermanos que habéis venido de todo Centroamérica para participar de este encuentro ocasional que dará gloria a Dios, estoy convencido que estáis aquí hermanos de muchos puntos distantes de Belice, hermanos que nos llevan desde Belice y por favor mover las banderas para que se vayan con el salto ¡Sí! 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 De Costa Rica de Guatemala de Salvador y por último hermanos del camino de todas las diócesis de Nicaragua bienvenidos y me han dicho que no olvidado de Honduras bienvenidos a Nicaragua y una vez presentados vamos a dar la palabra a Tico Agudino a Tico Agudino a Tico Agudino a Tico Agudino a Tico Agudino